Bienvenidos a Microráfagas del Green Plantain The Cuban Stories Project Podcast. Estas son conversaciones con amistades y familiares que forman parte de mi vida personal, mi conexión cubano-americana. Microráfagas son conversaciones cortas, francas, a veces cómicas y satíricas que no han sido masterizadas. Bienvenido al Green Plantain, Chef Pepín. Qué agradable tenerte aquí con nosotros. Oh, el placer es todo mío porque es primera vez que hago esto. Siempre hay una primera vez, ¿no? Y lo hemos disfrutado tratándonos de conectar, que ha sido algo esto increíble. Bueno, cuéntame, ¿qué me quieres decir? El otro día grabaste un video sobre el régimen cubano y el mito que existe sobre el bloqueo, ¿verdad? Y nos prometiste darnos cinco puntos como un elevator talk que nos ayudaría a disipar dudas. ¿Cuáles son los puntos que nos quieres dar? Mira, te has adelantado a todo el mundo. Yo sé que tú siempre has sido una niña muy precoz, ¿ok? La razón, la razón que, que hablé de estos cinco puntos, en inglés le decimos como talking points, ¿ok? Unos puntos que cuando cualquier pregunta, tú respondes con lo que tienes que responder. Porque, primero, no estamos entrenados, la mayor parte de las personas no están entrenados para tener un micrófono alante, para tener un debate con personas que son expertas, que están entrenadas, no están adoctrinadas desde que nacieron, que lo que tienen es nada más un, un mantra, ¿ok? El bloqueo, la opresión, lululú, la, 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 tú sabes. No, no, no. Tú los tienes que parar. Es primera, bueno, Susana, es increíble. Es la primera vez que yo hago esto políticamente. Yo lo sé, yo lo sé. Porque nunca ha querido tocar este punto. Primero, porque no teníamos plataforma, y creo que ahora es la primera vez, gracias a estos héroes que se tiraron a la calle, el 7-11, el, el julio 11, y muchos de ellos han muerto, están sufriendo todo tipo de, de maltrato. Gracias a ellos, el mundo como, wow, tú sabes. Y, 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 y no, no lo entiendo, porque es algo que ha pasado durante 62 años. Y ahora me vienes a decir que tú no sabías esto. Es verdad, no tienen un porqué saberlo. Entonces yo dije, cuando, cuando vi a las personas en televisión con tanto fervor, te estoy hablando a la gente libre, ¿no? Diciendo cosas, igual que los de Cuba, porque lo, lo, lo bueno es que somos un solo pueblo con un solo mensaje. Si lo que nosotros digamos aquí lo puedes transmitir a nivel mundial, a cualquier idioma, porque es el mismo sentimiento. Entonces, lo primero que, que te dicen, ¿por qué cambiar algo si ellos están bien? Ellos no han querido cambiar. Es el sistema que el pueblo cubano quiere. El exilio, los que salieron son unos entrometidos y quieren cambiar el sistema. Entonces, tú te pones a pensar, tú te has puesto en los zapatos de esta gente. Entonces, lo primero que yo le dijera, esa palabra de 62 años, y espero que no tengamos que cambiar a 63 años, que el cambio sea más rápido. Tú le quieres decir, tú me estás diciendo que 62 años, con el mismo psicópata, un resentido social llamado Fidel Castro, que se apoderó del país que era el segundo país más próspero de Latinoamérica en el 1959. Después que destruyó la economía, destruyó lo, 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 socialmente lo destruyó espiritualmente. Entonces, lo cedió a su hermano Raúl como si fuera un reinado. Un reinado, sí, así mismo. Es un reinado. Entonces, tú no crees que es hora. Te digo, cuando tú le tiras las preguntas a la persona que te está cuestionando, como que reacciona, sobre todo cuando tú le contestas con la misma pregunta que te le hicieron, porque el mantra es tan fuerte, el adoctrinamiento es tan fuerte, que ellos ponen la boca en tercera y tienen el cerebro en primera. Y en blu, 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 tú sabes. Entonces, tú le devuelves la eso y se queda, oh, wow. Entonces, dime, y la última frase que siempre tenemos que tener es, dime la verdad, ¿tú crees que en Cuba existe una dictadura? Y la gente, ¿qué te puede decir a esa gente después que tú le dices que han estado masacrando al pueblo por 62 años, la misma gente, que no puedes diferir de lo que ellos te mandan? Y eso no es dictadura. Entonces, que venga Dios y nos los diga, ¿no? Eso yo creo que es el primer, la primera respuesta que le tenemos que decir a esta gente. Bueno, ya yo he hecho dos de estas intervenciones con más de 400 mensajes. Y lo interesante es que de 400 mensajes, yo diría que hay cuatro o cinco personas que dicen algo a favor del régimen. Y de verdad que tienen que tener gandinga, como decimos nosotros, tú sabes, defender algo que no es defendible. Porque malo es malo en cualquier parte. Pero todavía ellos tienen esto, el bloqueo. Tú sabes que la razón que Cuba no ha progresado, que Cuba no ha progresado, el hambre que está pasando el pueblo, la opresión es por el bloqueo americano. Uno, es cómico, bueno, digo que es cómico por decir una palabra, es interesante. Yo me acuerdo cuando el Che Guevara fue a Bolivia y le hablaba a los campesinos de los yanquis, de los yanquis. Ellos decían, yo no conozco un yanqui, aquí no hay un yanqui. Entonces, es la misma cosa. Bloqueo americano. Una me dijo, porque el gobierno americano se aprovecha de Cuba. ¿Y cómo? Es increíble, porque se aprovecha que ha tenido que asimilar dos millones de sus ciudadanos en los Estados Unidos a ayudarlo, encaminarlo. Así es como los Estados Unidos, sí, se ha aprovechado del pueblo cubano. Un país, no te estoy dando la segunda... No, no, pero te iba a decir, porque dicen bloqueo y dicen embargo a la misma vez, en la misma oración. Sí, pero no... Pero hay diferencia entre una cosa y la otra. Hay mucho, hay mucha diferencia. Pero lo que te quiero decir, lo que pasa es que cuando se habla de bloqueo, bloqueo mentalmente tú ves que es la isla rodeada de destroyers, de barcos, que no permite entrada de nada. ¿Ok? La otra palabra que ellos dicen es lo que tú dices, embargo. El embargo ha cambiado en varias etapas, ¿no? El embargo se hizo por todos los billones de dólares que Fidel se robó, tanto del gobierno americano como empresas internacionales, como del mismo cubano. Muchas personas se creen que nosotros éramos una islita, ¿cómo se llama esto? Dueña de... Estados Unidos era dueño de nosotros. Sí. No, no, no. El 99% de los ingenios, las plantas azucareras, eran propiedad privada. La cantidad de negocios que tenía Cuba, te estoy hablando de los cubanos, ¿ok? Era increíble cuando ellos llegaron a esta revolución, ¿no? Entonces, como que han distorsionado la historia por tanto, tanto tiempo, que hasta uno se la cree, ¿entiendes? Y es horrible, 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 horrible. Cuba era la segunda, el segundo país, estás hablando también Cuba, una islita de 111.111 kilómetros cuadrados, que es mínima comparada con 20 otros territorios, ¿no? Y en el 1959, esa isla tenía 6.5 millones de habitantes, pero tenía 1.8, 1.800.000 viviendas. Esa misma islita tenía 38.384 factorías, te digo, industria, ¿ok? 65.872 negocios y 150.000, casi 151.000 de agrícola, tú sabes, consorcios agrícolas. Era una economía increíble. Y este rufán llegó y lo expropió todo. Te estoy hablando de los cubanos, de lo que era de nosotros. Entonces, el bloqueo de que, tú sabes que en Cuba no se podía pescar siendo una isla. Y ahora mismo, si te cogen pescando, te confiscan el pescado. Porque se lo tienes que dar al gobierno. Si tú siembra y tienes una cosecha, se la tienes que vender al gobierno y que ellos te la paguen a la cantidad que ellos estimen que debe de ser. Sí. Entonces, tú sabes... ¿Sabes una cosita? ¿Perdón? No, te iba a decir que cuando yo fui a Cuba en el 19, en el 2019, no vi ni un solo pescado en venta. No, no, porque es que la flota pesquera de Cuba, que tiene dos usos, espiar y pescar, porque los mandan a todos los países donde no deben y están espiando también. El pescado es para la exportación. Mira, el régimen, y estoy hablando esto que no es el punto, el régimen, todos estos regímenes, ¿no? Bueno, cuando tú tienes hambre, cuando tú tienes unos hijos que no tienen que comer, que tú no sabes dónde va a venir. Yo siempre he dicho que el cubano tiene tres preocupaciones, horribles, tres preocupaciones constantes. Desayuno, almuerzo y cena. Y yo me percaté que el cubano no desayuna, almuerza y cena. El cubano come cuando aparece la comida. Yo he notado aquí en Miami que no tienen ni paladar. Ellos comen para llenar el estómago, ¿entiendes? Porque es que cuando hay cebolla no hay pimiento, cuando hay pimiento y cebolla no hay ajo, especias no existen. Entonces, es ese torbellino de cómo le vas a traer la comida. Las mujeres son heroínas, las mujeres son heroínas, porque tienen, vaya, son Mandraka el mago. Tienen que hacer, ¿eh? No, es verdad, mira, te digo otra pequeña anécdota. Cuando estábamos en el 19 ahí, no había pollo. Y de pronto de un vecino al otro se decían, oye, oye, hay pollo, hay pollo, hay pollo. Y salen a la calle, ¿no? Y entonces traen el pollo. Para conseguir huevos, una prima mía se pasó un mes y medio tratando de conseguir huevos para que cuando yo llegara tuviera huevos por la mañana para el desayuno. Increíble. Mira, es muy triste y yo también siempre, yo no critico, cada uno hace con su conciencia lo que quiere. Pero el cubano, el hispano en sí, pero el cubano siempre, oye, la casa más pobre te tenían el cafecito colado, tú ponías el mejor plato, guardabas para cuando viniera la visita, ¿no? Sí. Entonces, esa gente, cuando tú dices que tú vas a ir, tratan de recoger lo más que puedan para poderte ofrecer a ti lo que ellos no tienen en su. Entonces, yo me pongo a pensar, ir a casa de un familiar y saber que le estás comiendo la comida a una persona que no tiene de qué comer, a mí me parece que eso, yo no pudiera comer. Eso me pasó a mí cuando fui a Rusia, ¿eh? Eso me pasó a mí la primera noche que estábamos en Cuba y yo lo único que hacía era llorar solamente. Y me pusieron el plato de comida adelante y no me lo podía comer. No me lo podía comer. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, los puntos, los... Bueno, ok, lo que te quiero decir, ellos han llevado a este pueblo a esta miseria paupérrima. Miseria en todo. No vamos a hablar de la moralidad, porque eso es otro tema a llevar. Entonces, cuando tú le dices, dicen bloqueo, le dices, bueno, mira, en Cuba hay celulares, en Cuba las tiendas de dólares están repletas con refrigeradores, con esto, con lo otro. Entonces, no hay tal bloqueo, ¿no? De Rusia, yo pude ver que como hace seis o siete años le debían más de cien mil millones de dólares a Rusia. No de armamento, de cosas que le mandaron a Cuba. Como es natural, no han pagado un centavo. Con Putin cuando vino, le rebajó la deuda un 90% y colorín colorado tampoco pagaron nada, ¿no? Bueno, la misma Venezuela, ok, las armas, oye, esa gente le pasó armas por Cuba, que te digo, conociendo al régimen, las revendían para otro lado, ¿no? Armas para hacer guerrilla desde el Río Grande hasta la Patagonia. Porque muchas personas se creen que la opresión, las muertes, nada más que las provocó en Cuba. Háblale a los colombianos de lo que fue la guerrilla en Colombia por décadas. ¿Cuántos muertos, cuántos atracos, cuántos secuestros, cuántas bombas pusieron en Colombia? Colombia, Nicaragua, El Salvador, México. Cuando te acuerdas, Chiapas y todo eso, que la bolsa mexicana se fue. Tú vas ahí para ir, Perú, con el sendero luminoso. Todo, todo, todo fue uno, uno atrás del otro. Sin contar Chile, que trataron de poner un presidente ahí, que a Fidel no le gustó. Hoy el pobre, ahí se dice otra cosa, cuando te opones a algo, te modifican la salud, ¿no? Entonces tenemos el mismo Venezuela. Venezuela les mandaba 13 billones de petróleo a Cuba. Ellos cambiaban, ellos vendían el petróleo en el mar. De esos billones de dólares, te estoy hablando cuando el petróleo era 140 dólares el barril, ¿no? Le daban un buchito a Cuba y el resto lo vendían a diferentes naciones para coger divisas. Es algo que es increíble, mira, lo hicieron con México, lo hicieron con Brasil, con Canadá, con Argentina, con el Japón. No sé cuántos billones fueron y cuando los japoneses vieron que no cobraban, que no podían cobrar, le perdonaron la deuda y no les vendieron más. El mismo México le perdonó la deuda y el resto se lo tenían que pagar en 10 años. ¿Cómo van a pagar si no producen? Exacto. Entonces, ¿de qué tú le llamas bloqueo que no es bloqueo? Otra cosa que sale mucho a relucir, que en la ONU hay 185 países, ¿no? Que pertenecen a la ONU. Los únicos dos que siempre votan para mantener el bloqueo, Israel e Estados Unidos. Los únicos, los 183 o dos países pueden negociar con Cuba perfectamente, pero nadie se atreve porque los estafan. Mira, cualquier negocio que tú hagas en Cuba, porque te acuerdas cuando vino la apertura cuando el presidente Obama, ¿no? Que ellos abrieron los negocios, los pequeños negocios, los paladares que eran como unos restaurancitos, restaurancitos, ¿ok? Fue, dijeron, wow, vamos a hacerlo. Para tú tener un negocio en Cuba, el 51% es del gobierno. Cuando estamos hablando del gobierno cubano, es el régimen dictatorial del ejército cubano. Porque lo mismo pasó en China, lo mismo pasó en Rusia. Ellos cambian la economía al ejército. Porque el ejército es el fuerte, el que tiene el arma, y los tienes que mantener con la barriga llena y saqueando. Entonces, cualquier negocio que tú hagas en Cuba, una gran parte va a ir al ejército, que es el opresor. Pero bueno, para resumir esto, para resumir esto, todo el dinero que tú mandas a Cuba va al ejército. Cuando tú mandas remesas, que gracias a las remesas del exilio de los gusanos, ¿tú sabes que cuando nosotros salíamos nos decían traidores? Ahora somos trae dólares, porque lo que traemos son dólares. Es penoso que el que tú votaste como gusano, viró como mariposa, y es el que está manteniendo el régimen en Cuba de ese dinero que tú le mandas. No importa la moneda fuerte de dólares, ellos le tumban un 10% de arriba, como un impuesto. Y en vez de darle los dólares o lo que tú le mandes, ellos le dan un papelito o le dan una tarjeta para comprar en las tiendas de dólares al precio que ellos ponen, que son mucho más veces lo que el valor de la mercancía. Así que tu familiar lo que llega a adquirir es silch, nada. Poquito, muy poquito, sí. Muy poco. Así que bloqueo no existe, nena, no existe. Incolorín colorado, volveremos. No, este cuento no ha terminado. Lo que tenemos que hacer es los cinco puntos que tú nos quieres dejar. Seguro, Susana. Son cinco puntos que yo creo que toda persona que estime la libertad, que quiera la libertad para el pueblo de Cuba lo debe saber. Esto no es solo para cubanos, es para la persona que de verdad se preocupa por esto. Primero, cuando te hablan de Cuba o te dicen algo positivo, que casi siempre es mentira, lo primero que tú tienes que preguntar es ¿tú crees que en Cuba hay una dictadura? ¿Tú crees que en Cuba hay un reinado castrista que va pasando de opresor a opresor? Y te callas. El segundo punto que yo creo que es muy válido es ¿el bloqueo existe? Sí, hay un bloqueo. Hay un bloqueo del régimen opresor a su pueblo de toda la vida. Porque el país puede comerciar con cientos de diferentes países. Hay bloqueo porque no producen, por la opresión que le tienen al pueblo, no tienen dinero. Históricamente no han pagado nunca ninguna deuda. Y si la pagan, siempre es con un problema. El tercero, ya lo contesté. El tercero es, nadie quiere prestarle a Cuba dinero. Porque debe billones de billones de billones de dólares a todo el mundo. Así que ningún país que no quiera mantener al régimen le va a vender absolutamente nada. La otra cosa también que hay que decirles es que ese pueblo se ha mantenido en los últimos 10 años gracias a las remesas que del exilio mandamos a Cuba. Una remesa que es minúscula lo que el pueblo en sí puede recibir después que uno le manda esos dólares o euros o esa moneda fuerte que uno ha trabajado con el sudor de su frente. Porque lo que es el régimen opresor, lo que es el ejército, que es el que lleva la economía de Cuba, se queda con todo, todo ese dinero. Cuando te dicen, la medicina en Cuba es excelente. Lo primero que yo les pregunto es, ¿tú has ido a Cuba? ¿Tú has ido a un hospital? Y lo único que le tienes que decir, sí, es excelente para el turista que lo paga y para aquellos en la cúpula del régimen, porque ni siquiera la gente que no sean los dignatarios más grandes tienen acceso a un hospital decente, no bueno, decente. Yo creo que con estos puntos, y también cada vez que te dicen algo, esa pregunta de, ¿tú crees que Cuba tiene una dictadura? Porque después de 62 años, con el mismo opresor, con una persona que era un sádico, antisocial, manejó ese país como si fuera una finca, con los esclavos natural de toda la población, se lo ha cedido a su hermano, que es un asesino convicto. Si tú me dices que eso no es una dictadura, tenemos que dejar de hablar. Y eso es todo. Sí, yo sé que vamos a seguir esto en Facebook, porque es necesario, ¿verdad? Muchas gracias por compartir toda esta información que la mayoría de nosotros no la sabemos, ¿verdad? Y tu amor por Cuba, tu amor por los Estados Unidos. Dime últimas palabras. Susana, te agradezco mucho la oportunidad que me estás dando y tu gran plataforma para poderme expresar con mi pequeño granito de arena para ver si podemos quitarle ese yugo al pueblo cubano. Gracias de nuevo. Gracias a ti, Pepín. Gracias, Pepín. Gracias por sintonizarnos. ¿Un tostón, anyone? Gracias, Pepín. Gracias, Pepín. Gracias, Pepín. Gracias.